Efectivamente Raquel, muy buenas tardes. Hace escasos minutos, justamente a las tres en punto, se ponía en marcha el dispositivo de tráfico de la DGT. Un dispositivo que concluirá el próximo 31 de agosto y que prevé 79 millones de desplazamientos por las carreteras de todo el país. El dispositivo estará en marcha los viernes, sábados y domingos y se potenciará los primeros fines de semana de cada mes. La primera fase de la operación salida durará todo el mes de julio y prevé que en nuestra región haya 930.000 desplazamientos. En la provincia de Toledo, la DGT ha señalado como puntos conflictivos la A4 en el punto kilométrico 52 y en la autovía A5 a la altura de Cazalegas y Maqueda. En Albacete hay que tener especial precaución en el kilómetro 77 de la A31 y en el 46 a su paso por la roda. Y en Cuenca el punto conflictivo estará en la A3 en el punto kilométrico 177. Para garantizar la fluidez en las carreteras, tráfico va a abrir carriles adicionales, además de prohibir el tráfico de camiones y vehículos con mercancías peligrosas. También va a elaborar rutas alternativas para aquellos viajeros que quieran desplazarse por la península y no quieran pasar por el centro, que es el punto de mayor congestión. Al respecto de la operación salida, se ha referido hoy el delegado del gobierno en Casilla-La Mancha, Jesús Labrador. Esperamos y deseamos que sea una salida escalonada, que es siempre lo que se aconseja por parte de la Dirección General de Tráfico. Y yo quisiera aprovechar también para aconsejar prudencia al volante. Lo importante es llegar, lo importante es protegernos a nosotros mismos, a los que van en nuestros vehículos y a los que vienen en otros vehículos, como respeto a la integridad física, que es fundamental.